Bueno, buenos días. Son dos por dos. Ah, perfecto. Este, es un solo representante por... Ah, ok. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la apertura de la propuesta ADQ-LPL-017-2019 para la adquisición de medicamentos para los servicios médicos municipales. Iniciamos una lista de asistencia y verificación de coro, aprobación del orden del día, apertura de las propuestas recibidas, redacción del acta de la Junta de Apertura de Propuestas, lectura y firma del acta y clausura. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Este, seguimos con la lista de asistencia. El ciudadano Norma del Carmen Norojo González, regidora, presidente de las adquisiciones. Presente. La ciudadana Arcelia Carranza Mora, titular del órgano interno de control. Presente. El ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tampaslán. Presente. El ciudadano José Cormejo Dávila, representante de la Asociación de Agricultores de Tampaslán. El ciudadano Humberto Hernández Venegas, representante de la Asociación de Prosecutores de Tampaslán. El ingeniero Javier Guadurpe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Presente. El ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Tampaslantes de Ingenieros Civiles de Jalisco. Presente. El licenciado Horacio García Olmos, presidente de la Cámara de Empresarios de Tampaslán. Presente. El ciudadano Atanasio Ramírez, jefe de egresos. Presente. El licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, representante de la Sindicatura. Presente. Y el licenciado Humberto García Cruz, coordinador administrativo de Servicios Médicos. Presente. El señor presidente comentarle que hay por un legal. Perfecto. Habiendo un coro, seguimos con el tercer punto que es la apertura de las propuestas recibidas. El tercer punto de apertura de las propuestas se registraron solamente dos, darles a conocer al comité. Implementos médicos de occidente ya, con su representante José Regino López García y Dicomedis, de representante Ernesto Lozano. Entonces empezamos con la apertura, solicitándole a implementos. Los sobres. Pasamos los sobres. Pasamos los sobres a la dependencia de la sindicatura para que lo cheque y nos diga. La carta de aceptación de las bases. La carta de aceptación de las bases. La carta de aceptación de las bases. Pasamos los sobres. Pasamos los sobres. Levanta a la palabra de aceptación de las bases. ¿Tienes alguna documentación en original? Sí, copias y... ¿En qué sobre? En el sobre, sí. ¿No? A ver, la cantidad... Es un millón novecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro punto cincuenta y cuatro, punto cincuenta y siete. Repito, la cantidad en letra. Son un millón novecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos con cincuenta y siete en moneda nacional. ¿Número de otro? Condiciones de pago, treinta días. Y por entrega, diencias naturales. ¿Parece que se trae documentos sobre una de las obras? Sí, originales a las tres obras. Buenas tardes. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Pero aquí en el comité hay un artículo donde dice que se puede solventar. A ver, ¿cuál es el artículo? El artículo 66, en la sección de acta, dice que el artículo que implementa no afecta la solvencia de la proposición y se considera proponer un plazo, bueno, sobre esta un plazo de entrega de una noche a mi tarde, en cuyo caso, los resultados públicos de comunidad de Comunicante pudieran aceptarse, es el omitir aspectos que pueden ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnico-económica. Pero bueno, aquí él es el experto y que nos diga si eso es volvente al que venga adentro o se desecha. Así que... Aquí lo que ustedes tienen, el comité. El comité. A ver, ¿qué opinan? Está la convocatoria, ¿eh? Está la convocatoria, que es un requisito externo. Pero si usted lo vota tiene, ¿eh? A ver, ¿qué opinan? Los que votan, que tomen la decisión. Exactamente. Yo voto que si se pidió que se pidiera por fuera de los datos. ¿Usted? ¿De qué? Entonces, no se... Se deshecha. No se puede... Decir la respuesta. De qué. Falta la respuesta. Falta la respuesta. Falta la respuesta. Falta la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Y sí se comentó, este... Claramente dijo que debía venir por fuera. Es... Lo único que debía venir por fuera es el escrito. Perfecto. Sí. Sí. Entonces, se deshecha la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 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 Sí. ¿Cuál es la respuesta? A de Duc, diagonal LPL, diagonal 017, diagonal 2019, para la adhesión de medicamentos para servicios médicos municipales. Voy de lectura al acta. Siendo las 10.30 horas del día 2 de julio de 2019, las salas de puntas de la Dirección de Proverdad Municipal, ubicada en el Local 7 de la Central Camin ottelan de Morelos, Jalisco, Con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Compras Gubernamentales, Inajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios Artículo 168 y 168 bis del Reglamento de Compras de Bienes de Contratación de Servicios para el Unimiento y Departamento de Jalisco Se inició la Junta de Apertura de Propuestas de Realización ADQ-LPL-017-2019 para la adquisición de medicamentos para servicios médicos municipales Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones La ciudadana Norma del Carmen Orozco González, Rectadora Presidente del Comité de Adquisiciones El ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatrán El ingeniero Efraín Cruz González, Presidente del Colegio Tepatránense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable El licenciado Horacio García Olmos, Presidente de la Cámara de Empresarios de Tepatrán La licenciada de Notarial Pública, Arcelia Carranza de la Mora, titulada del órgano interno de control El licenciado José de Jesús Mauricio Vargas, en representación de Sindicatura El licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, como invitado Y el licenciado Fernando Plasencia, y director de Provería El licenciado José Humberto García Cruz, Coordinador Administrativo de Servicios Médicos, como invitado Así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González, Presidenta de los Asistentes Como presentando a los asistentes y solicitando la propuesta que se presenta Implementos Médicos de Occidente C.A.D.C.B. Presenta la cantidad de 1.938.984.57 Indico Médicos se desechó la propuesta debido a que no cumple con los requisitos señalados En la convocatoria, requisitos generales de las participantes Escrito de aceptación a las bases fuera del sobre Siendo las 10.50 horas Se dio por terminar la sesión cumpliendo con los estipulados en la calendarización De la licitación ADQ-LPL-017-2019 Informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 9 de julio De la presente anualidad en punto de las 4 de la tarde En la sala y junta de Proveeduría Municipal Ubicada en el local número 7 de la Central Camineral Y publicado en la página www.tpatlan.gov.mx Diagonal Proveeduría, Diagonal Licitaciones Empresas Implementos Médicos de Occidente O sea, con su representante José Regino López García Y Dicomedic Con su representante Ángel y Ernesto Lozano Gallego ¿Esta es la cansa? ¿Dónde? No sé No ¿Está acepta? Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!